Música Buenos días y bueno yo tengo el honor de poder presentar a Fabricio Ballarini en cuya presencia como equipo de investigación nos enriquece plenamente a partir de sus aportes actuales desde la investigación científica para repensar la enseñanza en la educación secundaria. Fabricio Ballarini es licenciado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado y postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la UBA. Durante su tesis doctoral y posterior postdoctorado ha desarrollado una estrategia neuroeducativa en más de 5.000 estudiantes de todos los niveles, logrando mejorar la memoria de los alumnos a partir de una breve experiencia novedosa dentro del aula. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hay una situación muy incómoda que es que lean algo de tu biografía delante tuyo. Bueno, en principio antes de comenzar, agradecer la invitación. Ya es como una linda costumbre venir y que me inviten y hablarle a educadores. Creo que tengo que agradecer a dos personas, en especial una es a Laura y otra es a Horacio, por venderle un espacio al ámbito científico un poco más duro, digamos, dentro de la educación. Así que bueno, súper agradecido porque esos espacios en otras provincias son muy difíciles de llegar. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si saben, pero la neurociencia desgraciadamente está bastante de moda, ¿sí? Vieron que le ponen neuro a casi todo y todo como que parece como más canchero y más genial y como que le tenemos que creer porque sí, porque dice la palabra neuro, entonces si dice neuro alguien investigó y está relacionado con el cerebro y si está relacionado con el cerebro es que es algo genial, ¿sí? Bueno, todo eso está mal. No existe, o sea, la neurociencia en sí como una ciencia, es ciencia, ¿sí? Nadie hace un curso de neurociencia, no hay universidades de neurociencia, ni facultades de neurociencia, ni títulos de neurociencia. Neuro significa nada, que está relacionado con neuronas, ¿sí? Entonces, tengan cuidado en consumir determinada cantidad de datos con la palabra ciencia o que alguien diga experto en neurociencia. Somos gente que hace ciencia, que es científica, y tampoco somos expertos en neurociencia porque ya vamos a ver que la neurociencia abarca a todo el cerebro y el cerebro que tiene, cientos de miles de funciones. Entonces, nadie puede ser experto en todas esas miles de funciones. Un ejemplo muy, pero muy simple, el congreso más grande de neurociencia que se hace en el mundo se hace en Estados Unidos, que se llama SFN, y congrega a 40.000 personas, ¿sí? Uno dice, qué grosso, ¿sí? 40.000 personas que van a un congreso es súper interesante. Y más allá de que seres súper interesantes, congrega a tanta gente porque hay gente que va a hablar de la memoria, que es una partecita así del cerebro. Y hay otra gente que va a hablar de la memoria en hormigas. Y hay otra gente que va a hablar de la memoria en hormigas salvajes. Y hay otra gente que va a hablar de la memoria en hormigas salvajes con calor. Entonces, imagínense la cantidad de subtemas. Y nadie es experto en neurociencia. Uno puede saber un poco de un tema, ¿sí? Yo hice la tesis en memoria y ni siquiera soy experto en memoria. Soy experto en un tipo de memoria que se desarrolla en una parte del cerebro muy puntualmente. Así que ahora que no confían en mí, todo lo que les diga no le van a hacer caso y esa es la idea. Una de las cosas que a mí más me interesan es que ustedes, a partir de esta charla, o esta interacción que vamos a tener, se generen más preguntas. Yo no vengo a traerle como respuestas a todo. Si alguien le da muchas respuestas a muchas cosas, no le crean. Porque no hay secretos en todo. Y la ciencia lo único que puede establecer es que la verdad llega a este segundo que lo dije. Porque en este momento que yo estoy contando mis resultados, puede haber una persona que esté postulando otras cosas que estar en contra de los míos y sea en una mejor explicación. Entonces, nunca se aseguren o nunca confíen en que la ciencia es la mejor explicación. Es la mejor explicación en este momento. Entonces, duden absolutamente de todo. No lo que les digo yo, sino lo que les dice cualquier tipo de persona. Porque esa duda es el movimiento que tiene la ciencia hacia avanzar. Si nos quedamos en que yo les voy a contar una verdad y es la verdad, la verdad se terminó acá y no hay nada más que investigar si esa es la verdad. Si ustedes, a partir de lo que yo les cuento, tienen muchas dudas, esas dudas se van trabajando y eso es correr la verdad todo el tiempo. Me pueden, prefiero que más allá de que existan preguntas al final, en cualquier momento de lo que hablemos, levanten la mano y me pregunten ahí. Yo tengo muy poca atención, entonces es mejor que me levanten la mano porque no me voy a acordar lo que dije al final. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención también es entender que la educación es el método más fantástico para alterar la mente. En los tiempos en los cuales existen muchísimos cursos para mejorar el lado derecho o el lado izquierdo que no tiene ningún sentido, en los tiempos en los cuales creemos que usamos el 10% del cerebro y que no sé qué tenemos que hacer para usar el otro 90%, bueno, eso que no sirve absolutamente para nada y que es una venta marketinera se deja por tierra solamente con entender que a medida que ustedes aprenden, o los chicos aprenden algo, el cerebro se va modificando. El cerebro de todos ustedes en este momento va a ser totalmente distinto al cerebro del momento que se vayan porque van a generar conexiones nuevas, redes nuevas. Y eso es lo que les quiero contar y que para mí me parece absolutamente fascinante. Si bien esta imagen del cerebro no es muy apetecible, digamos, no sé si se enfrentaron alguna vez a un cerebro, pero si van a la carnicería más o menos, si ven el cerebro a una vaca, o el cesto, no sé cómo se llama, parece todo igual, no es que está dividido en parte. Se puede ver materia como algo gris o algo blanco, o algunos cuerpos, o el cuerpo calloso, pero uno parece casi todo lo mismo, no parece como que está segmentado en territorios y esos territorios ocupan funciones. No hay una delimitación, lo cual generó y genera en la actualidad muchísimos problemas para poder determinar esas funciones. Y lo interesante para mí es contarles algo muy breve que tiene que ver con la historia y que tiene que ver mucho con el presente de lo que pensamos acerca del cerebro, y lo que nos cuesta acceder a comprender que el cerebro es absolutamente distinto para todos y que gracias al cerebro podemos hacer absolutamente todas las funciones que tiene el ser humano y que tiene muchos animales. Si yo les pregunto, ¿de dónde viene el corazoncito de que yo amo a alguien? ¿Quién me lo responde? ¿Un jugador haciendo el gol así, festejando, o yo amo y hacen el corazon? ¿Lo conocen el corazon? Si no lo conocen es que nadie los quiso o no quieren a nadie, pero supongo que en algún momento de su vida vieron ese corazon. ¿Por qué se simboliza? ¿Qué simboliza el corazon? Amor. Amor, bien. ¿Por qué? ¿O emoción? ¿Es el centro? ¿Eso es el centro? Ah, justo te he tapado la boca y toda la gente que está en el medio no movió la boca y digo, ¿quién habla? ¿Es el centro de las emociones? Centro efectivo. Centro efectivo. ¿Y creen que realmente...? Sí, vos. ¿Sería una construcción social? ¿Por qué? ¿Por qué no es muy curado y muy grande interés? Bien, pero esa construcción social o cultural que tenemos, ¿saben de dónde viene? Y eso es fascinante entender y cómo lo trasladamos hasta el día de hoy, ¿sí? Primero que el cerebro es un órgano bastante feo como para simbolizar tipos de amo en el cerebro y hacer un cerebro que dices eso y nadie se va a copar. Pero tampoco el dibujo del corazon es bastante similar a un corazon. O sea, si es un corazon de verdad, te hagas más de vomitar que de decir, ah, te amo. Sí, es horrible un corazon, ¿sí? Entonces podríamos hacer un cerebro simbólico más copado como para que tenga más marketing. Pero en realidad la idea de que el cerebro, el corazón ama, está muy relacionado con lo que pensaban los griegos. Y a mí me interesa sustancialmente pensar en eso. Porque los griegos tenían muchísima lógica, pero carecían de la cuestión más experimental, ¿sí? De hecho, la gente que manipulaba cosas, hacía experimentos, eran como llamados, no sé, masajistas. Ni siquiera había médicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que el corazon era la base de un montón de cuestiones que tienen que ver con la psiquis? Desde la lógica. Cuando una persona estaba nerviosa, ¿qué pasaba? Le latía más el corazon, se le hinchaba más las venas, se ponía más nervioso, transpiraba. Cuando una persona vivía física, lo mismo. Cuando una persona estaba enamorada o se iba a cruzar con alguien a la cual amaba, tenía muchas palpitaciones, ¿sí? Entonces lo que empezó a pensar es, bueno, genial, la explicación que podemos tener es que el corazón es algo que bombea un líquido, porque lo vemos en las venas que se hincha, y ese líquido estaría llevándola a lo que llamamos psiquis, ¿sí? Estaría llevando esa información hacia el resto del cuerpo. Bueno, esa idea siguió muchos años hasta Galeno, que era el médico que le tocó estar en el coliseo, uno de los primeros médicos que se postula. Y Galeno lo que dice es algo muy atinado, ¿sí? Que dice, mirá, a mí me llegan un montón de soldados o gladiadores que tienen hachazo por la cabeza, siguen vivos, pero tienen como una parte paralizada del cuerpo. Entonces la psiquis lo está pasando por el corazón, ¿sí? Hay algo que hay acá arriba que está coordinando estas partes del cuerpo, y empieza a postular que existe algo parecido a un cerebro, ¿sí? Bueno, hoy sabemos muchísimo acerca del cerebro, pero seguimos creyendo que amamos con el corazón, ¿sí? Y en realidad amamos con la cabeza. Amamos, respiramos, soñamos, imaginamos, hacemos absolutamente todo con el cerebro. Esto que para mí parece sumamente obvio, hay una parte de la sociedad que rechaza, ¿sí? Esa visión. Por lo cual quizás lo podamos discutir más adelante, porque no quiero caer en la polémica. Bueno, el cerebro hace casi 100 años lo empezaron a ver algunos científicos. Este es el genial Santiago Ramón y Jajal, que es un español que empezó a ver las primeras neuronas. Esas neuronas las dibujaba él en tinta china, no sé cómo sea para verlas, tenían intenciones, bueno, algo fascinante para la época, tuvo un premio Nobel. Hoy las neuronas se ven así, ¿sí? Lo cual es absolutamente fascinante entender que nosotros, de esas estructuras muy complejas que procesan información a velocidad muy rápida y que se manejan gracias a un voltaje muy chiquito de energía, tenemos 100.000 millones. De estas neuronas, ¿sí? Imagínense el número, el número es como creo que 11 cero, ¿no? ¿Alguien sepa mucho de matemática? Pero más o menos, ¿sí? Es un número enorme. Y lo más particular que tienen estas neuronas es que más allá de que tengamos muchísimas, ¿sí? Lo interesante es que estas neuronas se conectan entre sí, generando conexiones sinápticas, ¿sí? Las neuronas solas, como las tenemos cuando nacemos, no hacen nada, ¿sí? Están ahí, vivas, pero no se conectan. Y al no conectarse no podemos desarrollar ninguna función. Entonces, piensen que las conexiones que ustedes están generando ahora, por ejemplo, aprendiendo, moviendo la mano, aprendiendo cosas, son las mismas que genera un bebé cuando camina, por primera vez, o cuando aprende a caminar. Está cableando su cuerpo, en realidad ya viene cableado, pero está conectando esas neuronas del cuerpo para aprender a hacer determinadas cosas. Yo creo que está moviendo mucho el cable. ¡Oh! Eso. Me terminé rapiando. Bueno, esto es una foto de un cerebro de un ratón. Más allá de la foto, fíjense que hay, si bien no se ven, hay estructuras particulares. Ese es el hipocampo. El hipocampo es la región donde se forman los recuerdos. ¿Sí? Y no se guardan ahí los recuerdos, sino se forman. Y eso se descubrió hace bastante poco, gracias a una persona que le sacaron el hipocampo, se llamaba paciente H&M, que le sacaron esa estructura, por una operación, en los dos hemisferios, y lo que empezaron a ver es que el tipo se acordaba de un montón de cosas, pero no podía formar nuevos recuerdos. Entonces, una cosa que le pasó horrible a H&M, sirvió muchísimo para avanzar en la ciencia. ¿El problema cuál es? Esto lo voy a pasar rápido porque estoy dando en cuenta que casi todos tuvieron algún incidente. Esta foto es bastante rara. No sé si se acuerdan de esto. Son muy viejos, como yo. Bueno, ¿el tema cuál es? La escuela, ¿cómo la tenemos? Si bien la modernizamos y tenemos un montón de información, ¿la escuela nuestra, la primaria, por lo menos, dista mucho de esta imagen? Sí y no. Pero en grandes rasgos es bastante similar. Uno puede decir, pasaron mil cosas, los chicos no son así, la maestra no son así, los peinados son distintos. Todo lo que quiera. Pero a nivel de contenidos, se actualizaban cosas, pero a grandes rasgos es bastante similar. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que sabemos esto del cerebro, pero en la escuela es así. Pero sabemos esto y la escuela sigue siendo así. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál creen que es el problema? La falta de comunicación, la falta de capacitación, la falta de evidencias científicas acerca de contenidos educativos, la falta de voluntad de los científicos por contar esos resultados, la falta de los docentes de adquirir esos resultados. ¿Qué creen? Bueno, es todo. La falta de voluntad política de hacer políticas a partir de evidencias científicas, si, te descompleto la frase, una de las citas mías. Es eso, absolutamente, todo puedo meter en una batidora y en un cóctel así, de muchísimos problemas que tiene la comunicación entre la ciencia y la educación. Por un lado, los docentes de todos los niveles, ¿tienen la potestad o tienen la necesidad o deberían saber acerca de neurociencia? Bueno, si antes, si hace 5 años no sabíamos nada de neurociencia, ¿por qué de ahora es como Matrix, que los tienen que meter con un cable y saber todo de golpe de neurociencia? No. Si nadie, a mí si no me informan sobre un determinado proceso, no lo voy a saber por sí. Pero, ¿qué va a pasar? Si el mundo demanda una necesidad enorme de saber de neurociencia, ¿qué voy a sentir? ¿Qué estudios falta? ¿Y qué voy a hacer? Buscar un recurso donde sea. Y ahí, ¿quién se aprovecha? ¿Y quién pierde? Pierde el docente, porque hace una búsqueda desesperada por información. ¿Y quién gana? Muchísimas asociaciones que comercializan información nefasta para el sistema educativo, que hacen muchísimo dinero a costa de esas necesidades. No sé si alguien hizo un curso en la asociación Educar, o si lo conocen por Facebook o lo que sea. Hay muchas asociaciones como la asociación Educar, que se jactan de tener formación científica y dan cursos muy caros a docentes, donde la mayoría de esas formaciones en neurociencia son los que generan algo que es un gran problema en el mundo, y en Argentina también, que se llaman neuromitos. Los neuromitos son ideas que no tienen ningún tipo de sentido, que es un mito que está relacionado con un proceso educativo. Y que el docente lo toma como cierto, lo comunica como cierto, y la sociedad incorpora esa información, lo cual genera un enorme problema. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es un gran problema? Que sepamos que usamos el 10% del cerebro cuando en realidad estamos usando el 10, el 100, es un problema, podríamos decir, menor, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona de 15, 16 años se cree que usa el 10% y cree que hay una pastilla que le da el 90% del resto? Pasamos de un problema menor, que es la diversión de una película, a un problema de adicción. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una pastilla que se llama Matrix, creo, bla, 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 que supuestamente se vende como una pastilla genial que te genera un montón de conocimiento en el resto del mundo. A Argentina no llegó, que se comercializa súper fácil, la venden por el mercado libre o por eBay. Entonces, un problema que es algo sumamente menor lo transformás en un problema de adicción. ¿Qué pasa si empezamos o alguien les comenta a esos docentes? No, el periodo, por ejemplo, más importante para la formación de un chico es entre 0 y 3 años. Porque hay 6 chicos desnutridos en esa época, eso es un problemón, porque después es irrecuperable. Y tomamos eso como cierto. Y justo en ese grupo de gente hay un político que dice, es cierto, tengo que invertir plata. ¿En qué momento de la vida voy a invertir plata? En esa edad. Porque está ahí el problema. Entonces, estás invertiendo plata en base a una información que no es cierta. Entonces, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la India, en España, en Portugal, en Alemania, se hicieron muchísimos trabajos, se están haciendo acá en Argentina, sobre neuromitos, y cuán enquistados están esos neuromitos en la educación. Y los porcentajes son iguales en todos los países, y los porcentajes son altísimos. Entonces, una de las cosas que tiene el sistema educativo, y que tiene que tener el sistema científico, cuando habla de educación, es de reformarlos a partir de contenidos que sean serios. ¿Y cuál es el arma que ustedes tienen para defenderse de esos contenidos que no son serios? Básicamente, son tres. Y son muy simples. Pero si nadie se los dice, ¿por qué uno va a pretender que los tienen que saber? Pero una de las cosas que ustedes tienen que saber, y tienen que demandar, es que los trabajos y la información tienen que tener una cita. Una cita bibliográfica. Tienen que saber de dónde salió. Si eso salió de una revista poco seria, o muy vieja, empiecen a dudar. Che, ¿quién es este tipo que está escribiendo? Y en ese momento, en esa duda, ustedes tienen una gran oportunidad de comprobar si ese tipo es un genio o no. Y es muy simple. Hay una web en internet que se llama Pava, como PubMed. Él viene de publicaciones, como en medicina, ponele. Si ustedes ponen PubMed, lo buscan, aparece un buscador, como si fuese el Google, para completar. Y ustedes ponen el apellido, y el nombre de la persona que está diciendo eso. O que da el curso, o que da lo que sea. Y ahí, una vez que ponen Buscar, van a aparecer todos los trabajos que tiene esta persona acerca de cualquier temática. ¿Qué pasa si alguien me está contando que es un experto en neurociencia, y me está hablando un montón de mitos, pero yo me meto en Pava y no tiene ningún trabajo? ¿Puede ser un excedente como un indicador científico? ¿Sí? ¿O no? Bueno, la mayoría de las veces es que no. Entonces, una de las armas que ustedes tienen es dudar, y tienen la responsabilidad como docentes, de dudar de esos contenidos. ¿Sí? Porque si esos contenidos no vienen en el formato educativo tradicional, por lo menos generen la duda. ¿Sí? ¿Quién me puede definir qué es la atención? O más fácil, ¿a cuántas cosas le pueden prestar atención al mismo tiempo? Yo escuché muchas, muchas, muchas. ¿Quién dijo muchas? Quiero grande la mano. Por favor. Bien. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana. ¿Cuántas cosas puedes hacer al mismo tiempo? Cinco. Bien. Cinco. ¿Cuáles? O de habernos contado en nuestra historia de psicología que uno en el campo atencional puede tener enfoco solo en una cosa y el resto permanece en la periferia. Entrás y salís con enfoco y desenfocas, pero podés tenerla con él, con el pie, jugando un blog, leyendo un libro, pero siempre algo hay enfoco. Lo demás está en la periferia. Bien. Buen punto. ¿Quién le discute a ella? ¿Qué creen? Sí. En el paso del tiempo y el uso de la psicología, las cuestiones de la psicología van quedando como un tanto previnidas. Porque si por ejemplo vemos una pantalla de un noticiero, tenés en la misma pantalla una persona que habla, otra persona que le dice sí o no, y anda en el cuarto o cinco antes del mismo, es totalmente diferente, pero esperando la presión, la humedad. Y vos porque no viste un programa de televisión para adolescentes de música como MTV, que tiene 134.000 estímulos al mismo tiempo. Yo no sé cómo hacen los críos. Está la música en un cartelito así y hay miles de datos que pasan alrededor. Pero sí, tenés razón. Entonces, yo cuando hago esta pregunta a estudiantes de primaria o secundaria, la mayoría de los chicos me contestan lo que me dijo Mariana. Cinco cosas. Cinco seis. ¿Qué es? Estoy en la computadora, estoy estudiando, pero si me llega un WhatsApp le presta atención, mamá me puede hablar, tengo la tele, escucho música, cinco seis. Depende que sea prestar atención, porque una cosa puede ser una actitud proactiva y otra es pasiva. Pero la conciencia de la multitarea no es una cosa, del multitasking o de la multiplicidad de cosas al mismo tiempo es algo muy moderno. De hecho, lo que dice, ¿cómo te llamás? Lo que dice Iván es que está pensado la tele o un auto o el GPS o el celular o internet o WhatsApp o lo que sea, las redes sociales, ¿están pensados para qué? ¿Para un celular que pueda hacer muchas cosas o que pueda hacer una? O sea, la cantidad de estímulos que tenemos es enorme. Lo que yo les propongo es hacer una pequeña evaluación, ¿sí? Para que ustedes se pongan en foco, ¿sí? El juego es el siguiente. Van a aparecer dos fotos. Va a tener como si fuese un parpadeo, como que ustedes cierran los ojos y lo abren, ¿sí? Como lo que pasa todo el tiempo. Y va a aparecer la misma foto pero va a tener un cambio, ¿sí? Cuando ustedes se abriven del cambio, yo lo que necesito no es que hagan como los chicos de secundario que es me lo digan un grito, ¿sí? Es que levanten la mano y la dejen por lo menos levantar un ratito. Quiero ver como en la oleada de cómo van cayendo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Este es fácil porque no tienen ningún parpadeo. Así que se van a dar cuenta rápido. Bien. Acá son todos muy piolas porque... Ah, sí, hay un parpadeo. Perdón, no dije nada. ¿Cuál es? ¿El lago? Sí, acá, ¿no? ¿Lo ven? Perfecto. Ya están todos entrenados. Ahora voy a mostrarles este. Repriman el impulso de hablar. Corteza pero frontal. ¿Se dieron cuenta? Casi la mayoría. Allá lejos es difícil de ver pero fíjense acá hay una diferencia entre el horizonte. Bien, están súper entrenados. Seguramente vieron la persona esta y los que vieron otra cosa no les voy a decir nada. Pero bueno. Este es uno que yo cuando lo mostré no lo sabía no lo veía y lo mostré en un colegio y un chico me dijo a los tres segundos es obvio es eso y me quería matar. Así que se los voy a mostrar a ustedes porque yo no lo había sacado estuve como una hora buscándolo. bien, a ver allá. El de Remena Amarilla ¿cómo te llamás? ¿Cuál primero? Hernán. Hernán. ¿Cuál? El nivel del agua. bien, el horizonte es recontra mega difícil ¿sí? ¿por qué? ¿Cuál es? Primero que el nivel no es que cambia mucho ¿y uno qué hace? ¿por dónde empieza? La gente que fracasa como yo por la gente que hay dos mil millones de personas entonces es imposible darse cuenta. Entonces, fíjense una cosa que es que ustedes están viendo todo esto pero en algún momento el cerebro dice che, hay que humectar los ojos parpadea en el momento que parpadean uno confía que no valió nada pero puede variar algo y no nos damos cuenta de hecho yo cada vez que parpadeo las caras de ustedes cambió y yo no las estoy viendo ¿sí? Entonces podemos empezar a sospechar de que estamos manejando demasiada información o que le estamos creyendo a una información que nos da nuestros ojos pero que en realidad el cerebro no la puede procesar tan rápido de hecho ustedes tardaron más o menos 5 o 6 segundos en caer ¿sí? entonces vamos a hacer el segundo test ¿se ve ahí? van a tener no sé si ven pero hay unos vasos verdes y unos vasos rojos ¿sí? ¿se ve? y lo que va a pasar es que una persona con una moneda y va a esconder esa moneda abajo de un vaso el problema es que va a haber cuatro manos ¿sí? no es que hay una sola persona sino son dos personas que mueven los vasos ¿sí? ¿se entendió? sí ustedes tienen que seguir la moneda va, el vaso que tiene la moneda abajo ¿están listos? ya ahí no sé si se acuerdan de una moneda de un peso o sea mucho en la prehistoria la usábamos ahí la tapamos ¿sí? ustedes tienen que seguir yo los ayudo hasta acá ¿no? bien esto lo hago en todos los secundarios del país más o menos y más o menos todos los chicos saben dónde está la moneda así que si alguien pifia yo no lo quiero hacer sentido mal pero va a ser mucho peor el rendimiento del docente comparado con el alumno ¿sí? entonces con esa presión quiero saberlo bien arriba o abajo verde o rojo rojo bien mano o no mano bien a ver bien rinden igual que el resto de los chicos no se aplaudan se agarranaba con poquitísima una pregunta ¿está mal esto porque nadie encontró que así todos los niños tienen algo de bajo o no? es muy buena la aclaración va a haber una trampa pero más o menos si todos tuvieran de acuerdo es que era ese ¿vos estás de acuerdo que era ese? sí pero dudo dudo que el corazón pueda tener una moneda bien yo dije que duden a la razón de todo como un juego me da ¿quién vio algo distinto? levante la mano no diga nada bueno vamos para atrás ese es el mismo vieron que es el mismo video estábamos acá y yo retrocedí hasta acá ¿sí? fíjense es el mismo video la moneda se escondió subiste ¿dónde estaba? acá bajó o acá o acá o acá ¿sí? viene acá viene acá arriba y fíjense lo que pasa en realidad bien ¿ahora lo vieron todos? ¿alguien lo había visto? ¿sí Hernán? ¿Hernán lo vio? ¿o querés decirlo? no, no, no lo viste maldito Hernán bien el 60% de las personas no lo ven ¿sí? el 40% de las personas pueden verlo ¿cuál es el problema? o ¿cuál es el problema? no ¿cuál es la la relación entre la atención y esto? ¿qué pueden asegurarse a partir de este experimento muy simple en los cuales ustedes fueron sujetos experimentales? ¿la atención está puesta en una sola cosa? la atención no está puesta yo le marqué a ustedes tienen que seguir el vaso y ustedes siguen el vaso ¿sí? y algo que pasa a pocos centímetros de distancia de ese vaso no lo ven de hecho bueno la computadora se ve más chiquita pero ahí el morrón es grande ¿sí? y pasa por todo el medio lo peor de todo es que esto que ustedes no lo pudieron desarrollar no lo pudieron evidenciar seguramente está atado a un recuerdo que tuvieron que es ¿alguien vio el video del gorila invisible? bien el gorila invisible es exactamente lo mismo ustedes lo vieron sabían que había un truco estábamos hablando de atención de ceguera atencional si vieron el video era como el link fácil y el cerebro no puede no puede porque no quiere no no puede porque no puede aunque aunque se pongan las pilas si yo hago poco en una cosa no puedo hacer la otra de hecho la gracia del gorila invisible fíjense lo que va a pasar voy a ver si se puede escuchar pero si no no importa va hay bailarines ¿sí? con un traje violeta y otros con un traje rojo ¿sí? ¿estamos bien? ustedes tienen que contar la cantidad de veces que pasan los bailarines violetas por las luces estas por los dos focos ¿sí? ¿estamos bien? ¿seguro? también es tan serio que me da miedo ¿no? ¿se escucha? ahí van dos ahí van cuatro ¿sí? y ahí tienen que sumarse ¿sí? 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 ¿Cuántos? ¿26? ¿22? ¿Nadie dice ningún otro valor? Bueno Los que lo habíamos visto ya no participan Claro, los que no lo habían visto el video Que contaron Que se pusieron en foco para contar ¿Quién ve algo distinto? Levanten la mano, no diga qué Arré, son ideales Vamos a poner uno para atrás Yo tampoco lo vi, cuando lo vi por primera vez Esa es la gracia, no es que estoy cargando Fíjense ¿Ustedes dónde estaban haciendo foco? En los dos focos Que era una dificultad bastante alta Porque cada vez que pasaba un foco del otro Tenían que ir sumando Pero mientras ustedes estaban viendo el piso Que es donde está el foco Y los pies de las personas que estaban disfrazadas Por atrás del escenario Fíjense, olvidense del foco Aparece un pingüino Se queda ahí, camina Pasa por el medio ¿Sí? Bueno ¿Qué conclusión mínima pueden hacer de esto? ¿Qué? O sea ¿Le podemos prestar atención a muchas cosas? Podemos ver que pasa algo ¿Sí? Podemos ver una periferia Podemos ver un movimiento Pero hacer foco Y prestarle atención E incorporar esa información No ¿Pero por qué es importante hablar de la atención? ¿Es importante hablar de la atención por el celular? ¿Por la multitarea? ¿O es importante hablar de la atención? Porque si los chicos No prestan atención A determinada temática Esa información No llega al cerebro Porque ustedes le hicieron foco ¿A dónde? ¿A un vaso? Si yo no les contaba Que había un morrón O un ají Como se llame ¿Sí? No lo incorporaban Entonces Un chico que no presta atención Es una información Que no llega a las redes del cerebro ¿Me siguen? El primer paso Para aprender O el primer paso Para incorporar información O para tener memoria Es ¿Qué? Prestar la atención ¿Sí? ¿El tema cuál es? Que el campo Que nosotros tenemos Por ejemplo Ahora les pesa un montón Es muy grande Y en realidad A lo único Que le podemos prestar atención Real Es más o menos A la superficie Que tiene la uña A esta distancia ¿Sí? Se hacen como un piñón fijo Y extienden ese dedo Y se ven la uña La uña O sea Esta superficie Recontra chiquitita Que es verde la cara Hernán ¿Sí? Que me acuerdo el nombre Es a lo único Que mi cerebro Le está prestando atención ¿Qué significa? Que todo el resto No lo estoy Viendo ¿Qué significa? Que el cerebro Lo inventa ¿Sí? Groso Por un lado Y por otro lado ¿Qué? Angustiante Porque lo que estamos haciendo Todo el tiempo Y nos genera La falsa creencia De la multitarea Es modificar El foco de atención De manera muy rápida Cuando yo te miro a vos Te estoy viendo a vos Y exclusivamente a vos Pero cuando lo miro a él Cambia mi foco de atención ¿Sí? Recuerda Existe un grave problema Más allá de que Cuando una persona Mira el celular Manejando ¿Sí? ¿Qué cree? Que puede partir la atención ¿Sí? Y me está llamando Franco Mir Justo No sé si lo conocen a Franco No lo puedo atender Pero Yo Cuando le digo Franco Mir ¿Qué hago? Miro a Franco No los miro a ustedes ¿Sí? No puedo partir la atención La atención va al 100% A ese punto O al 100% al otro ¿Sí? El tema ¿Cuál es? Es que cada vez que nosotros Movemos el foco de atención Estamos utilizando Distintas partes De nuestro cerebro Para que ustedes lo entiendan Yo por ejemplo Ahora estoy hablando ¿Sí? Tengo activas las partes Que tienen que ver con el habla El área de Broca El área de Bernic La corteza motora Movo las manos Y camino Tengo activa también esa parte Los estoy viendo Tengo activa la corteza visual Y esa atención está puesta En esas áreas ¿Qué pasa si de golpe A mí me vibra el celular? Acá me pongo la atención ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que sentir ¿Sí? Entonces tengo que activar La corteza somatosensorial Y desactivar La que le estoy prestando atención Entonces lo estoy haciendo Activo una ¿Qué hago? Cuando presto atención Y me callo Desactivo la del habla Y solo activo la de la vista Cuando reconozco el nombre Activo de vuelta la del habla Porque tengo que saber quién es Y activo la memoria Porque me acuerdo de Franco Y activo la memoria Pero me acuerdo de Franco Porque le dije Que me llamé a esta hora Cuando no sabía Que estaba acá ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema E? Real El problema real Es que los chicos Que dicen que hacen Seis cosas a la vez Están moviendo El foco de atención De seis cosas a la vez En un periodo de tiempo Muy corto Y eso quiere decir Que es como teclas de luz Que van enchufando Y desenchufando Todo el tiempo Apago y prendo Apago y prendo Las regiones ¿Sí? Entonces cuando estoy mirando la tele Y después de mencionar la tele Activo una cierta cantidad De del cerebro Pero cuando vuelvo a la hoja Tengo que desactivar esas Y activar otras ¿Sí? Todo eso Que parece algo Que es algo muy rápido Que el humano lo puede hacer De una manera Muy veloz Es algo sumamente negativo Porque demanda Muchísima energía ¿Sí? De hecho Hay varios trabajos A nivel científico En los últimos Diez años Más en los últimos cinco Que hablan como Del síndrome del quemado ¿Sí? Esa sensación De llegar acá a ser Y no dar más De no dar más físicamente No dar más De No te entiendo ¿Sí? Es como me hablas Y ¿Sí? No sé si les pasó Pero Hay momentos en los cuales Durante el día Tomaron muchas decisiones Muy importantes Y llegan a su casa Y se hacen la pregunta ¿Milanesa O ensalada? Y es como No puedo decidir Y es algo muy simple ¿Sí? Bueno Eso Es el síndrome del quemado ¿Sí? Estar quemado De la cabeza Entonces Tendríamos O sea Hay muchísimas Justificaciones científicas Para poder entender Las prohibiciones Que tiene el celular En la calle En la vía pública ¿Sí? En los autos Pero también Hay muchísimas Justificaciones científicas Para poder entender Que la multitarea Es una falsedad absoluta Necesaria Para vender más cosas ¿Sí? Y la multitarea También te da Una cosa muy interesante Que es entender Que la atención No solamente Está en las cuestiones Que tienen que ver Con los sentidos Porque yo le puedo Prestar atención A qué Algo que no hice ¿Sí? Imaginate Que vos te levantás A las 8 de la mañana Y tenés que hacer Una cuenta Unas cosas No sé 10 pendientes Ir al banco Hacer esto Llegar Y no lo anoto En ningún lado Mientras voy haciendo cosas ¿Qué estoy pensando? Esto que la hago Tengo La atención ¿Dónde está puesta? En la preocupación ¿Sí? Si no descargo Esa información Y hago un anotador Donde diga Hago esto Mi cabeza Tiene que tener Atado esos recuerdos Porque los tengo que resolver ¿Sí? Entonces son estrategias Muy simples Que uno no hace ¿Sí? Pero está bueno entender Que tienen una correlación Muy directa Con los estímulos Que tienen en la escuela Yo cuando cuento esto A los chicos Del secundario Casi siempre Todos me preguntan algo Que yo no les puedo responder Que es Ok, Fabricio Te creo Entonces cuando yo tomo nota ¿No presta atención? ¿Qué le responden? Que no Claro Tal cual Y está bueno eso Tener conciencia Como docentes De esa incapacidad ¿Sí? Porque eso Es lo que se llama Memoria de trabajo Si la memoria de trabajo No es la memoria que ocupa Ahora yo te digo A los dos Perdón La memoria de trabajo No es la memoria Que tenemos para trabajar La memoria de trabajo Es la memoria Más cortita Que podemos guardar Esa que dura 5, 6, 10 segundos Es retener La última frase Que dijo el docente Para poder transcribirla En el momento En el momento que yo estoy Descargando esa memoria de trabajo El papel El docente puede seguir hablando Que yo le presto atención Entonces No solo está bueno saberlo Como alumno Para no hacer determinadas cosas Sino como docente Para recapitular Determinados pasos Que son importantes O para sentenciar Determinadas cosas En determinados tiempos ¿Se entiende? Si me voy Me existe No Si vos hablás de la multitarea En función del alumno A los docentes nos pasa lo mismo Porque mientras vos estás dando clases Tenés que Metar a la que está con el celular Tenés que fijarte Que hay uno que le quiere pegar al otro O sea también Nosotros estamos intentando Dar las clases Y termina Que las clases Es una cosa caótica Tal cual Retarlo al que está tomando nota Cuando vos le dijiste No, primero atenté Y después vas a tomar Tal cual Para retarlo Si Entonces somos Una cosa tan multitaria Que termina la hora Que está agotado Tal cual Eso te lo hubieses preguntado A los 17 años Cuando decidiste Ser docente Yo también me lo pregunto Cuando doy clases Digo ¿Quién me mandó acá? Pero bueno Está bueno Lo que vos decís es cierto De hecho Salir de la docencia Vayamos a un terreno Mucho más Sonso No sé si Vení en fútbol O cualquier deporte A veces se le pide A un árbitro Que vea 22 jugadores ¿Cómo no lo viste? ¿Sí? Lo empujó Le está viendo los pies Como si estaba viendo arriba No lo ve Y si le pide un codazo Este al lado No lo ve ¿Sí? Entonces No hay Lo que yo estoy diciendo Que parece algo Obvio Es una novedad A nivel científico A nivel conocimiento Esto no se sabía Hace 15 años O 20 años Entonces está bueno entender Que por lo menos Está interesante pensarlo Y entender Que hay una base Fisiológica Y que hay una necesidad Por modificar cosas Que tienen que ver Desde el fútbol A las clases A actitudes que tienen que ver Con nosotros En la vida cotidiana ¿Sí? Lo que te pasa a vos Le pasa a cualquier persona En cualquier trabajo ¿Sí? Lo que tiene ¿Cuál es el punto? Que vos tenés razón Es que el cerebro Si vos Podés Entender Que hay distintos niveles De prioridad No es lo mismo Voy a decir Un ejemplo horrible Pero que se esté Prendiendo fuego El aire acondicionado Que se esté Machekeando uno O que el más inteligente Este hablando Tiene distintos niveles De prioridad Para vos Para tu cerebro No hay esa prioridad Son atenciones distintas Que estás poniendo Entonces Si te estás poniendo fuego Tu cerebro va a hacer Fuego Va a ir ahí ¿Sí? Pero Si hay fuego Vas a hacer Solo el fuego Por eso No fue el mejor ejemplo Pero Si todos tienen Un nivel de prioridad Más o menos distinto El cerebro no puede distinguir Es todo igual Entonces vas a hacer Fuego todo el tiempo ¿Qué es lo que pasa Con lo que dice El compañero Iván Con la televisión? Vos le das Un orden De prioridad Subjetivo Porque viste la tele Doscientas veces Pero tu cerebro no Por eso tiende a mirar Todo De hecho Le juego una apuesta Pero vaya en un bar Ahora en los bares Y en muchos lugares Donde no Está el Pepe esperando Tiene televisión Bueno La tele es Mirame, mirame, mirame Mirame, mirame Mirame, mirame No podés No mirarla ¿Sí? Es como Charlas con alguien Y la persona Se está de frente Al televisor Y la tele Te llama la atención ¿Sí? Bueno Captura esa atención Porque no da prioridad El cerebro no tiene prioridad Si le llamó la atención Va a ir ahí ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta acá Hernán ¿Vos habías plantado? Y después allá No, yo le iba a decir Que debe haber Varios niveles De atención Porque recién dijimos Que Si uno No podía prestar atención Cuando hacían el dictado Porque era difícil Concentrarse En lo que decían Cuando uno escribía Pero sin embargo Cuando uno es chico Aprende a escribir Y a leer Por ejemplo Y cuando cada vez Que uno está Tratando atención En conocimientos nuevos Está además Haciendo una tarea Que es leer Que es relativamente complejo O sea El cerebro Está haciendo otras funciones Entonces Deben haber situaciones Distintas Para analizar Sí, de acuerdo De hecho Lo que vos estás hablando El lenguaje Básicamente Lo que vos estás diciendo Tiene una misma red De activación Tanto para hablarlo Como para leerlo Entonces Estás activando La misma red ¿Sí? Por eso Vos podréis hacerlo Leer en voz alta A leer y entender ¿Sí? Pero lo que no podrías hacer También me podés decir No sé Un baterista Está prestando atención A la mano Un movimiento Y puede cantar ¿Sí? Pero por ejemplo Las actividades motoras Son más automáticas ¿Sí? Por eso se aprenden Más rápido Por eso aprendemos A caminar Antes de hablar ¿Sí? ¿Algo que se puede aprender? Claro Hay habilidades Que son mucho más fáciles De tener multitarea Pero hay demandas cognitivas Que son muy altos Lo cual Te da la razón Hay distintos grados Dependiendo de la región Del cerebro Que estés activando Pero en lo común Y en lo habitual Hacemos pocas tareas De hecho Hacemos una bien O sea que En teoría Se podría aprender A administrar la atención Lo que pasa Es que uno No puede modificar Podrías administrar La atención Con pautas Que vos te des Pero no podés Modificar Una estructura Por más que entrenes vos No podés ser multitarea Por un entrenamiento ¿Alguna fue incompatible? Claro Tal cual Sí, a mí Perdón Se me ocurre pensar Que cuando uno conduce El coche Van haciendo muchas cosas A la vez 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 Todo eso Sin la actividad De la calle Serena Ahora Si tenés Una situación De tensión Tal cual Yo me enfermaba Cuando era adolescente Que yo quería Poner mi música Y mi papá Cuando se perdía Bajaba el volumen Y era como Si estás mirando La calle No estás escuchando Me quiero concentrar Y es eso Es tal cual eso Tal cual Si el nivel De tensión Al es Focal Y en el primer Ejemplo Que planteaba Por allá Era multitarea Y tenía Diferentes Tenía cuestiones De motices Tenía cuestiones De aprendizaje Y tenía cuestiones De investigación Entonces Una Sobre todo Una mujer Que trabaja Fuera de su casa Y que es Semi ama De casa Necesita un día De 46 horas Para poder hacer todo Y en el ejemplo Particular Entiendo que tiene Solamente tres por día Porque convivo Con ella Todos los días Y ahora Que me pasó Todo Probablemente Y probablemente La calidad Ah Me cierra todo A uno Que se siente En el lugar De puerto No sea Impecable Pero en todo Tiene un nivel Importante De calidad Cuando vas manejando Lo mismo Podés mirar El seguro Porque acá lo haré En la forma Tal cual También la señal De tránsito Y podés mirar El seguro Son muchas Las cosas Claro Pero lo que pasa Es que saber Que no tenemos Que la conciencia De poder hacer Todas esas tareas En simultáneo Y bien Es una conciencia Errónea ¿Sí? Y transmitir Leer eso a los chicos Es una Es una conciencia Errónea ¿Sí? Porque Están calculados En varios trabajos Hay un trabajo Que es muy Loco El resultado Que es A vos te hacen Conducir un auto En una calle Recta ¿Sí? Sin nadie Y en un momento Te suena el celular Y te hacen mirar Al celular Y en el momento Que te hacen mirar Al celular Pasa un payaso Con un monostil Un monociclo Una bicicleta ¿Sí? Y el 80 O el 70% De las personas Que contestan Es el celular El tipo No lo ven Y de hecho Está calculado Que las personas Que mandan Un mensaje De gesto Mientras maneja Tienen la atención De un borracho ¿Sí? Entonces Está bueno Tener esa conciencia Pero a través De un experimento Muy simple Que es probarse uno ¿Sí? Me encantaría Ser ministro de educación Y decirte Una respuesta ¿Sí? Pero Tengo por un lado Dos posibles hipótesis Una Es que El cerebro En las edades infantiles ¿Sí? De muy chiquito Hasta terminar La adolescencia Que más o menos En mi caso De los 35 años Pero más o menos De los 25 24 años La adolescencia Del cerebro Digamos Donde sigue Generando redes nuevas Con mucha frecuencia Es una esponja De información ¿Sí? Entonces Tu visión Adulta De esa Información No es la visión Infantil De esa información Yo Cuando empecé A hacer trabajos En aulas Tenía el recuerdo Como alumno De bloquear una clase Un recuerdo Absolutamente falso Cuando fui a ver Clases Eran Caos Todos hablando Uno le tira un papel Y el otro Yo que sé El docente Habla Escribe En el Bueno En ese contexto Los chicos aprenden ¿Por qué? Porque tienen un cerebro Que pueden aprender 700.000 millones De cosas A esa edad ¿Qué del adulte? No ¿Sí? Un chico De 3 años 4 o 5 Viene un familiar Rumano Un ruso Un francés Y un español Y le hablan Y aprende Los 4 idiomas Solo Nosotros A mí me mandas Un curso De francés Hoy Y no digo Oui Ni en 43 años ¿Sí? Entonces Yo entiendo La cuestión Que vos me estás marcando Y está buenísimo Porque ahora te voy a dar La otra hipótesis Que es Esta información No solamente está buena Para nosotros Para los docentes Para entenderlo Para las tareas Sino está buena Para que esa información Llegue a un nivel Político De plantear políticas Educativas distintas Basadas en estos conocimientos ¿Sí? Políticas no macro Algo muy chiquito ¿Sí? Que contemple esta información Esta información Es bastante nueva Si bien está bastante viralizada No tiene muchos años ¿Sí? Por lo cual Yo les estoy contando algo Que está bueno Por lo menos Tener esa duda Es decir Che, con esta información ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Aluna más? Bueno ¿Puedo seguir? Aquí tengo más Tengo 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 10 minutos más Igual tengo muchísimas Vamos 10 diapositivas De 123 ¿Sí? Bueno Dijimos que el primer paso Para incorporar información Y para aprender algo ¿Cuál es? La atención Una vez que Nuestro cerebro Capta la atención De cualquier aprendizaje O cualquier información Comenzamos un proceso Que se llama Proceso de memoria ¿Sí? La memoria Dentro de la escuela O en la sociedad La definición de memoria Es una definición Un poco Pobre O un poco injusta Para la importancia Que tiene la memoria ¿Sí? ¿Cómo definen ustedes La memoria? ¿O para qué es importante La memoria? Los pongo en la situación Incómoda Que ustedes ponen A sus alumnos Todas las veces Que le preguntan Un tema nuevo Y se les trasladan El problema Y los piden Minan y subrayan Vamos ¿Qué es la memoria? ¿Para qué le sirve? ¿O para qué le sirve La memoria De los alumnos? ¿Qué vinculan Entre la memoria Y el aprendizaje? Para recuperar Más educativos Si los hago ¿Qué relación Tienen Las evaluaciones Que ustedes hacen Con la memoria? Intentamos 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 Que ninguna ¿Sí? Buen punto Si intentás Que ninguna Evaluación Tenga que ver Con la memoria Vos decís Que la memoria No sirve La escuela No, no Estoy tratando De tirarles Para que me sirve No digo que sea así Bien Entonces ¿Qué estamos diciendo? Que necesitamos La memoria Para aprender ¿Sí? Pero que el aprendizaje No es solo memoria ¿Sí? Yo siempre cuento Casi lo mismo ¿Sí? Que es que Yo A la mañana De hoy Tomé mate ¿Sí? Bueno, a la mañana A las 4 de la mañana Y no tomé mate Pero ayer Había tomado mate ¿Sí? Y el mate ese Que fue hace unas pocas horas Como dice En una memoria De corto término Que me hace Que yo me lo acuerde ¿Sí? Pero yo me acuerdo Del mate De hace una semana De hace un mes De la situación del mate De ese barro De lo que sea No ¿Sí? Entonces Hay memorias Que son A corto término Que es lo que hice Hace poco tiempo Que me lo acuerdo Y hay memorias Que son a largo término Que no las procesé O que no las puedo evocar O que no las tengo más En la cabeza ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Entonces yo les pregunto Si son humanos Y están viendo la tele En algún momento Cuando vieron El choque De las torres gemelas ¿Quién se lo acuerda? ¿Quién se acuerda De esa mañana? A algunas cosas A algunas cosas ¿Sí? Pero comparado A la mañana siguiente Te acordás Muchas más cosas ¿Por qué te acordás De ese mate Y no del mate Del gozo de ese? Por el hecho Bien Por el hecho ¿Quién dijo significativo? Bien ¿Cómo se llamás? Claudia 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 ¿Por qué significativo? Bueno, no te interesa ¿Por qué? ¿No te acordás? Porque lo procesé Igual Buen punto ¿Cómo se llamás? Natalia Le pregunto el nombre Pero nunca me acuerdo El nombre de nadie Así que Solo por educado Pero Natalia Lo dice lo siguiente ¿Sí? Es que Esto lo viste 200 veces ¿Sí? Entonces Obviamente Si lo vi 200 veces Lo aprendí muchas veces Pero ¿Vos viste la tele Vos tomándote mate En la casa de tus papás? No Entonces El evento sorpresa Sí Lo recordás Porque lo viste muchas veces Pero Uno se puso a desbocar Todo el tiempo ¿Qué estaba haciendo No sé si se tiene No estaba haciendo esto 20 veces ¿Sí? ¿Dicieron? No, no No es muy normal ¿Sí? Entonces Hay un evento Que Que tampoco tiene que ver Con el significado ¿Sí? Porque este evento Pasó a muchos kilómetros Fue muy trágico Y te acordás del mate ¿No te pasó? No es algo que tenga que ver Con tu mañana en sí Y puede ser este evento negativo O puede ser un evento positivo El primer día que La primera vez que fueron al colegio La primera vez que le dieron un beso La primera vez en el trabajo La primera vez en muchas cosas ¿Sí? Las recordamos Recordamos anécdotas Pero en realidad Todas esas cosas ¿Qué tienen? En común Es que ¿Sí? Tiene que ver La emoción ¿Sí? Y la emoción Está de moda También como en la neurociencia ¿Sí? Ridículo La emoción La emoción Está de moda Porque la humanidad siempre se emocionó Pero está de moda De una manera bastante confusa ¿Saben por qué? La emoción está de moda De una manera bastante confusa Porque de emoción Porque de emoción no se sabe Nada De nada De nada ¿Por qué no se sabe nada? Porque mi alegría Es distinta a la de la de La tuya Y mi angustia Es distinta Hoy Que me angustié Porque me levanté temprano Que la de mañana Que me angustio Porque tengo hambre Que la de pasado Y me angustio Porque Toda una es ¿Sí? ¿Y por qué es difícil De saber de emociones? Porque la mayoría De los resultados científicos Se basan En experimentaciones En animales De laboratorio Y los animales De laboratorio Si bien Tienen emociones No te las pueden contar O te las cuentan Y no te das cuenta ¿Sí? Entonces podemos decir Que existen Situaciones de estrés O de miedo Pero no podemos Tener ese panorama enorme Porque esas definiciones Son sumamente subjetivas Para todos nosotros Entonces Si bien lo que vos decís Tenés razón Tiene que ver con Un tipo De emoción Que te generó ¿Sí? En el fondo Esa emoción Fue disparada Porque algo Sucedió Que no Estaba Esperando ¿Sí? Vos En esta situación En la cual estamos Tenés una cierta variedad Si bien no la tenés En la cabeza Pero tenés una cierta variedad De cosas que pueden pasar Se me puede caer esto El profesor se puede caer Se apaga la luz Pueden pasar Cosas que Pueden ser previsibles ¿Sí? Pero hay cosas Que no pueden pasar Bueno Cuando suceden Las cosas Que no pueden pasar Nos sorprendemos Y si nos sorprendemos Nos acordamos Pero lo increíble Que es que no nos acordamos Solamente del evento Que nos sorprendió Nos acordamos De los eventos Cercanos A esa sorpresa ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ustedes no guardaron Desde el momento En el cual Prendieron la tele Y el avión chocó Por decirlo en un ejemplo Si no guardaron Información periférica ¿Dónde estaban? ¿Con quién estaban? ¿Qué le comentaron? ¿Cómo estaba el día? ¿En qué casa estaban? Un montón de detalles Que fueron incorporados Antes O después de esa sorpresa ¿Se entiende de acá? ¿Sí? Bueno ¿Tienen alguna duda? Bien Entonces El chiste De la información Que tiene que ver Con la que les quiero comunicar Es que En alguna parte De nuestro cerebro ¿Sí? No sé si se acuerdan de esto Ya que estamos en Cosas de Cásicos Bueno Yo hace El año pasado Di una charla En una jornada Que yo me conto el cerebro Acá justo en Córdoba Y muchos docentes Trajeron alumnos ¿Sí? Y fue un recontra problema Porque Eso se llama Cassette Virgen ¿Sí? Entonces A los chicos Les tenía que enseñar Que era un cassette Y a los docentes Que era la virginidad Y a asociar eso ¿Sí? ¿Cómo le comentas a un chico Que es un cassette virgen? ¿Sí? Este cassette virgen Tenía una potestad increíble Por lo menos para mi adolescencia Que cuál es Que yo me quedo Con una porción De lo que pasó Que sé que voy a perder Es un instrumento Para capturar Un momento De mi día Que lo voy a perder ¿Sí? Eso hoy lo podemos ver En videos ¿Sí? En mensajes de voz En lo que seas Pero si nos vamos Para atrás ¿Cuál fue el artefacto O lo que inventó El humano Para tener Una información Que iba a perder? La escritura En algún momento Alguien se agudo Y dijo Che Yo estoy contando Las historias Pero Todas las veces Que las cuento Son distintas ¿Por qué no definimos Y le damos un valor Y es igual? ¿Sí? Y a partir de la escritura El valor que tiene el libro Es muy fuerte Porque está ahí No se altera Y esto es lo mismo ¿Sí? Y es lo mismo Cuando pasa en un video Si yo estoy discutiendo Con alguien Che pasó esto Pasó esto Pero en el golpe Le digo Mirá Y le mostrás el video Y se acabó la discusión Entonces Existen artefactos En los cuales O existen dispositivos En los cuales Nosotros nos podemos quedar Con una parte de esa historia Sabiendo que nuestro cerebro Se lo va a olvidar Bueno El chiste Es entender Que por lo menos En la investigación Que yo desarrollo Es entender Cuál es el mecanismo Por el cual el cerebro Aprieta el botón de grabar ¿Sí? Porque si entendemos Cómo el cerebro Aprieta el botón de grabar Yo lo voy a forzar Al cerebro A grabar la información Que yo quiero ¿Sí? ¿Vos estás hablando De manipulación? ¿Me vas a preguntar? No No, lo siguiente Que me parece igual Que la experiencia Es que tampoco Funciona exactamente Como un cassette Porque con el correr Del tiempo Uno va Reconstruyendo Un nivel Genial ¿Cómo te llamas? Germán Germán ¿Sí? ¿No ves cuando Asiste de oral Yo soy Victoria Cuando trabajas Con un grupo Que el recuerdo De uno Activa recuerdos Del otro Que los tenía Construido De manera diferente Bien Bien Perfecto Ya voy a hacer un experimento Si llevo en un minuto Ya termino Un minuto Que tiene que ver Con lo que vos decís Es buenísima la acotación ¿Sí? Pero en algún punto Nuestro cerebro Tiene un mecanismo Fisiológico Por guardar cierta información Que después la guarde mal Es otra cosa Pero tiene un mecanismo Para guardar ¿Sí? Lo que yo brevemente Les quiero contar Acá arranca la charla Cuando termina No, muy brevemente El proceso de guardar información Es un proceso Muy complejo ¿Sí? Y que demanda Muchísimas horas Y que algo Que parece Absolutamente simple Para ustedes Que es comunicar una historia En la cabeza de los chicos Es un proceso cognitivo Muy complejo Que demanda Como mínimo La conexión de dos neuronas Mediante una sinapsis ¿Sí? Cuando ustedes incorporan Una información Dos neuronas Por lo menos Pueden ser miles Pero por lo menos dos Se van a encontrar Y van a hacer una conexión Y van a guardar Esa información ¿Sí? Ese proceso Que comienza Con esa adquisición Que comenzó Con la atención Que habíamos visto ¿Sí? Entra en una fase Que se llama De consolidación Esa fase de consolidación Dura muchas horas ¿Sí? Algo así como 12 o 13 horas Lo cual Es increíblemente Fascinante Entender Que el cerebro De ustedes Va a definir La información Que va a guardar O no A las 3 de la mañana ¿Sí? En el medio ¿Qué les pasó a ustedes? Entra ahora Y las 3 de la mañana La vida Después pasar 3 millones de cosas Y esas 3 millones de cosas ¿Pueden influir Sobre ese acuerdo? Sí Porque si tengo algo estresante O que me va a llamar más la atención O me fui a dormir No es lo mismo Que si hago otras tareas ¿Se entiende? Porque ustedes están guardando Una información determinada En una parte del cerebro Pero en otra parte Muy cercana Están guardando otra información No es que dicen Ok, guardo esto Y no hago nada Todo el día No guardo más nada Claro Piensen Yo hace muy poco Invité A una charla A una persona Que justo está De viaje ahora En Buenos Aires Que es un genio Que se llama Rodrigo Quiroga Que es un físico Que hace la negociencia Y di una charla A docentes Y dijo algo muy fuerte Que fue Damos clases Para un cerebro Que no existe ¿Sí? Y es real No es la culpa De la educación Es la culpa De la cultura nuestra De creer que tenemos Un cerebro Distinto al que tenemos Que le prestamos Más atención A las atenciones Que tenemos Que le creemos A la memoria Cuando en realidad Lo que dice Germán Es que tenemos Un montón de falsas memorias Que las vamos modificando Entonces Por lo menos Duden De su memoria Porque En ese periodo De consolidación Pueden pasar muchas cosas Cosas que ayuden A mejorar Ese recuerdo Como la situación Esa opresiva O cosas que Empeoren a recordarlo Una vez que El cerebro Se tomó todo Ese laburo De guardar información ¿Qué viene? Evocar ¿Que evocar qué es? Recuperar esa información ¿Ustedes cuándo Les piden a los chicos Que evoquen? Cuando los evalúan ¿Sí? ¿Se sabe muchísimo Acerca de evaluación Evocación Y periodo de estrés En la escuela? ¡No! Entonces podemos Por eso está bueno Valor de neurociencia Porque los chicos Tienen un cerebro Que cuando se estresa Les pasan cosas ¿Qué les pasan? Puede ser que el estrés Le perjudique la evocación Puede ser que el estrés Le mejore la evocación Puede ser que el estrés No le salga nada Porque no hay nada Que evocar Porque no hay nada Que evocar Tal cual Muchas veces pasa Que en una mesa de examen O cuando uno está evaluando Uno entiende Que el chico a veces Entiende Lo que quiere decir Pero no evoca la palabra Le cuesta Recuperar ese concepto Y traerlo Eso se ve mucho Nosotros Sorprendimos A las ratas Y observamos Que la sorpresa Modificarles Lo que iba a pasar Les ayudaba A mejorar Un aprendizaje Que de por sí No lo iban a recordar Algo muy similar A lo de las torres gemelas Y algo muy similar A las torres gemelas Es lo que hicimos En las escuelas Que fue repetir El experimento Que hicimos en roedores En alumnos Ustedes me pueden decir Ok ¿Cuál es el vínculo Entre los roedores Y los alumnos? Los roedores No tienen padres O los padres No los conocemos Por los cuales Se pueden hacer Muchísimas cosas Maldita Me miraron con cara Lo sorprendí No En las ratas Y en los humanos Tenemos las mismas Estructuras Procesos fisiológicos Muy parecidos Gracias a la evolución Entonces Se estudian procesos En los animales Como se estudian las vacunas En los conejos O en los roedores Bueno Lo interesante Y ya termino Es que Que nosotros observamos Todo esto no lo vamos a ver Esto se llama Es que Cuando sorprendimos A los alumnos Una hora antes O una hora después De un aprendizaje Les mejoramos La memoria Un porcentaje Bastante alto Que es alrededor De entre el 55 Y el 65% Del rendimiento De esta clase Que habíamos mejorado ¿Sí? Pero cuando sorprendíamos A ese alumno Más separado Cuatro horas De diferencia Esa mejora Nos observaba ¿Sí? Entonces Es una estrategia Muy simple Que vamos a retomar Más a la tarde Muy aplicable Y que fue hecha En Hasta el día de hoy 6500 chicos ¿Sí? Donde mejoramos Muchos tipos de aprendizaje Con muchos tipos De novedades distintas Pero como no tengo tiempo Se lo voy a contar Más tarde ¿Sí? Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video